Miren nada más, qué bonito está el chilaquil, es el invitado especial de esta mañana. Y familia, sabemos que los xoloscuincles son reconocidos como guardianes del alma humana, pero no son los únicos, para saber cuáles otros animalitos comparten este vínculo que es súper especial, nos vamos a enlazar con el doctor Bernardo Rodríguez, que es especialista en arqueozología. Muy bien, qué bien lo dijiste. Bernardo, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Es un placer que estás conectado con nosotros, y sobre todo ahorita en esta época de Día de Muertos, de ofrendas, de todo este rollo, queremos preguntarte qué onda con los xoloscuincles, pero antes, ¿qué es la arqueozología? Mira, en el contexto arqueológico lo que tenemos es una gran cantidad de materiales. Cuando el arqueólogo va a un sitio arqueológico a excavar, a hacer su trabajo de investigación, saca diferentes tipos de materiales. Y siempre lo que nos llama la atención son las estructuras monumentales. Sin embargo, dejamos de lado que también salen tepalcates, salen huesitos, huesitos humanos, huesitos de animales. Precisamente la arqueozología se va a encargar de estudiar la identificación anatómica y taxonómica, es decir, de qué tipo de animales se están encontrando en esa excavación arqueológica. Y de una u otra manera, nosotros les damos la interpretación de la relación hombre-fauna, que está precisamente en ese contexto arqueológico. Qué interesante, ¿eh? Interesantísimo. También sabemos que existen los nahuales, hemos escuchado que es una figura prehispánica, que son las personas que se convierten en animales. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el Día de Muertos? ¿Y qué importancia tienen en todas estas tradiciones que tenemos acá en México, doctor? Mira, dentro de lo que es el contexto arqueológico, lógicamente encontramos varios tipos de animalitos. Y esos animalitos van a estar asociados a diferentes tipos de rituales, de ofrendas, de cuestiones de alimento, etc. Entonces, nosotros, para poder tener interpretaciones acercadas a lo que sería la realidad, pues es que empezamos a tratar de vincular qué nos dicen las leyendas, qué nos dicen las situaciones propias de lo que es el concepto ritual, ceremonial, de sacrificio, etc. Uno de estos precisamente es tratar de ver precisamente eso, cómo es que esa fauna está utilizando. Bueno, efectivamente, los Nahuales no son otra cosa más que la transformación de los humanos a adquirir ciertas características de los animales. Lo que sucede es que tratan de disfrazar algún tipo de evento en el cual se encuentran muy apresurados o con alguna problemática. Entonces, si nosotros estamos representando en una ofrenda a un grupo animal, eso precisamente es lo que se está viendo a través de esta interpretación de la fauna en esta ofrenda. Oye, ceremonia, ¿qué otros animales se pueden vincular con el Día de Muertos? Porque el soloscuincle, sabemos con las leyendas y todo, que es el perro que te va a ayudar a cruzar el río cuando morimos y todo ese rollo. Pero hay algunos otros animales. Exactamente, tenemos, por ejemplo, algunas situaciones propias de Nahuales, por ejemplo, las hormigas en un de Quetzalcóatl, precisamente para obtener el maíz, se convierte en una hormiga negra para robar el maíz de lo que es el monte de los sustentos y por dárselos, regalar al hombre para que tenga ese maíz para sembrar. Otro tipo de animales, por ejemplo, es el colibrí, en donde la leyenda maya nos dice que los dioses se ponen a crear, crean al humano, crean a los árboles, a las plantas, crean al universo, etc. Sin embargo, se les olvida a los dioses crear un vínculo entre lo que serían ellos y los humanos. Precisamente lo que hacen es tallar una piedra de jade muy pequeña y esta piedra de jade, al hacer una flecha, lo que hacen es soplar y al soplar nace el colibrí como tal. ¡Ay, qué bonito! Oigan, cuántas historias, de verdad, Doc, se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Chilaquil. Oye, y para decirle a la gente que la importancia que tienen los animales en nuestra vida, también la tienen en nuestras tradiciones. Así que, quien no quiera los animales, yo les tuve una patada porque son lo máximo, ¿verdad, Doc? Exactamente. Y quiero decirles, aprovechando este momento, que no solamente de Cholocuinta se vivía en el pasado, en el pasado todos tenemos por lo menos cinco razas de perros prehispánicos. Evidentemente, al que más conocemos es al Cholocuinta. Muchas gracias, Doc. Chilaquil, ¿qué opinas de todo esto?